¿Qué es la propuesta del COE provincial con respecto a la posible vuelta en fecha a determinar por estas autoridades provinciales? Con respecto al fútbol en todo el contexto, llámese veterano, tercera división, fútbol femenino, liga estatal, esta semana vamos a tener reuniones para coordinar acciones que tengan que ver con algún ensayo a la hora de poder aplicar estos protocolos. O sea, un simulacro. Solamente nos queda ultimar un par de detalles nada más, donde se harían dos partidos de fútbol a modo de simulacro. Los partidos van a ser formales, nada más que con todos los protocolos que estamos proponiendo al COE. Y una vez que el COE tenga en sus manos, tendrá un aporte más, al menos de la ciudad de Palpalá, para poder habilitar de forma segura la actividad para todas estas instituciones. Para los adultos mayores, nosotros hemos dispuesto las instalaciones del Estadio Olímpico Municipal y otras instalaciones, de lunes a jueves, de 8 a 11 de la mañana, según un cronograma que se está estableciendo para las diferentes disciplinas deportivas. Para mayor información, a la Dirección de Deporte, que funciona en el Estadio Olímpico justamente, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. ¿Qué disciplinas, recordemos, que se pueden ver? Sí, entre otras, podemos mencionar padel, tejo, sapo, ajedrez, tenis de mesa, newcom, orientación que ya había mencionado anteriormente, y otras que en este momento no recuerdo bien, pero también estas disciplinas van a estar dadas de acuerdo al interés de la comunidad. En la medida que haya demanda, vamos a estar poniendo a disposición todas estas actividades, y bueno, seguramente se van a fortalecer con la demanda que podamos llegar a tener de parte de la ciudadanía.